¡Suscríbete al canal! Es según si estás quieto, si estás de pie, si estás cansado... O sea, hay muchas variables para poder apuntar bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Luego hay distintos niveles de letalidad por los disparos, lo que seguramente implementen es que los jugadores también puedan desangrarse. Sí, pero seguramente en el onlane del 6 no lo metan, lo mejor en la campaña, lo que buscan muchas veces es ser relativamente arcade, ¿sabes? O sea, Red Dead es el que se... el que tal. Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Lo que sí ahora no pueden entrar hasta... hasta por donde llueve, sí. Un rifle de precisión. ¡Dios! ¿Qué pasa? Es un Franco. Sí. Ah, es un K. Eh... sí, más o menos. Sí, me suena más a un K, pero... del medio oeste, obviamente. O sea, el K.R. todavía faltan como 40 años para que se cree el primero, pero... no descarto que viniese de alguno de estos. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No descarto? Los carros, por cierto, pueden perder ruedas, pueden perder todo. Hay carros. Hay un fracotreador. Hay un fracotreador que me ha dejado... ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Te han dado duro, tío! ¿Has palpado? Eso parece. Que me he caído otra vez. No me jodas. ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay! ¡Ay, no me jodas! ¡Suscríbete! 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 ¡Benditas escopetas! ¡Benditas escopetas de Red Dead! ¡Suscríbete! No veo un cagao Perceptic, ¿cómo vas por ahí? En esa puerta Sí, ando como puedo Tienes laterales No te preocupes Voy Estás solo Todavía no Están arriba No te preocupes ¡Vamos! ¡Reviví! ¡A tope! Menos mal que no han terminado de rematar a Septibet ¡Vamos! Eso es lo que te estaba explicando Lo de revivir O sea, si da la casualidad de que no te han dado en un punto crítico te pueden revivir Ya veo Hay que abastecerse, morro Yo voy full armas del suelo No 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 A la madre esto va a ser jodido Ya ¿Habias muerte en la puerta, puerta o qué? O donde? Si arriba, arriba Ay que putada, vale, ahí si que no te podría haber reanimado, vea tu cuerpo ahí, eh francotradores, francotradores Eh aprovecho a decir por si no lo sabías, si escuchas tu latido del corazón es que te están apuntando con un francotrador Está bien saberlo Es que no mucha gente lo sabe y ya tiene tiempo el juego, la verdad Osea los NPCs, osea si lo hace un jugador también pasa, eh Uy, hostia puta ¿Ustedes bajan? Eh no, pero... 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 bueno, deja a poli... No, no, es el único que nos deja Vale, el francotradores Eh... Rayo una cosa, ¿te suena donde hay un fusil de francotradores? En el mapa En plan de estos a otros A ver que miro Lo digo porque necesito uno si o si para eliminar el que hay al este Ah, que necesiten, eh Hay un fusil de hacia rojo Vale, mira Vale, como te lo cuento Vale, como te lo cuento Se tira recto hacia la izquierda y luego se tira hacia la derecha Si Si, si, si Se están acercando escopeteros, eh ¿Escopeteros? Vale De todos modos creo que hasta aquí después ya cago, eh Si, pero... Si, no, pero ya va pistola En plan, se queda sin money Vale, vale, vale Llevaba ya rato disparando el cabrón, eh Joder Pero es más manco Jajaja Dios, el escopete era un malísimo este Lo hacen a posta porque como sepa disparar en una escopeta estás muerto Pfff Eh, vale, como mierda hacemos esto Septimel Los vamos a engañando Vale, escúchame Aparte, yo tengo un fusil El que tenemos al sur Septimel Déjame estos a mi El enemigo que está allí Al sur Es un fronteotradore De hecho, lo está haciendo ahí Desde mi posición no lo veo, eh Pues a mi me está apuntando Eh A ver ¡Ay, no! ¡Muerto! ¡Señor, maspíate! Vale, el ferroquetrador muerto ¡Dos! Me dio un perrigón Eh, vale Tengo suerte que el pedigo no me mato Escúchame, el Septimel va a parecer un queso gruller, tú ¡No! ¡Pfff! ¡Mustán! ¡Pfff! ¡Fuuu! ¡Noo! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pfff! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No te mueras Ya me muero TORRE CERRA Estas bien jodido eh Tengo que morir no Mira ahí está el rifle De francotreador en frente a mí Jajaja Vale, 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 corre, 3, 2, 1, corre perra Venga que aquí está la escopeta Ya no está la escopeta Pero hay vida No, me está apuntando un francotreador, corre Mira, sigo vivo por la gracia del guión Seguirá, muera, sí, vale Vale, que vengan todos Y entonces que solamente quede el francotreador Que sé dónde está No 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 El fusil de cerrojo Lo tienes a la izquierda Que verás un pasillo De una caja de balas Hay un fusil de precisión Al fondo En plan, ¿dónde estaba yo antes? Ahí hay uno Un carcano Sí, no, pero aquí hay un carcano Es que lo he visto antes En los que luchaba por mi vida O rescataba a Septim Lo vi Vale, ¿es esta ahí? Sí Vale, y ahora Ahora es cuando os enseño el truco Para encontrar los francotradores Hay dos El primero es que cuando Ah, pues se ha acercado más el hijo de puta Míralo Lo veis, ¿no? Que se ve cuando apunta Sí Y cuando dispara En el minimapa Aparece un Un resplandor Y por supuesto Como te dé Estáis muertos Así que a ver Cómo hago esto Sin palmar Señor recargue Que son cinco tiros Gracias Literalmente salvado por el guion No sé En esta vienen carritos armados Vale En esta ronda Si no me equivoco Vienen dos o tres francotradores Así que Si podéis cargaros En plan Con un francotrador Un rifle A tope Vale Vale Vale, carro Puerta principal Tirador De cerrojo Ahí tira Ahí tiradores Me alinean Me mató ya De una Eh, sí Los Hostia Nos han sumido Buena Buena Hay un francotrador No sé exactamente Dónde ¿Tú lo has visto Septic? Hay uno dentro Del sitio ¿Francotrador? Sí ¿Francotrador? 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 Que ha subido con cabello incluido Madre mía Hay un tío con casco que está tocheto Eh, el Juger Ese es el Juger ¿Dónde has muerto? Vale, has muerto con el Juger Buah, es que me metió tal paliza Vaya tiro con la escopeta en la boca Que me ha pegado Vaya tiro con la escopeta que me ha pegado Probamos otro, en Blackwater Vaya tiro con la escopeta Vaya tiro con la escopeta Hola, hola, hola Aló Ahora Joder, tío, no he cargado Hostia, eh Vale, aquí estamos ¿Sabes lo que me gusta de este? Si hubiésemos llegado a la última ronda ¿El qué? Los cañones que se ven a lo lejos Los pueden utilizar los enemigos Y entonces, eh, te tienes que atrincherar dentro Porque a la mínima que te alejes un poco Te dan con el cañón Y eso mola un montón Digo, a ver si llegamos Pero qué va, qué va Me ha pegado con la escopeta en la boca Que no he querido otra, eh Yo también, el tío ese que ha echas con el casco ese De mal agua Sí, ese, eh De hecho, ese se usa en la campaña del multijugador ¿Sabes? En la... Justamente en la que tienes que entrar a For Mercer Te lo pones Y aguantas una cantidad de daño horrible O sea, ese hay que cargárselo con escopeta O lanzándole fuego Pues yo iba a puñetazos, imagínate Por si cuela, ¿no? Una puñalada en el esternón le duele a todos Exacto Pues ya te digo O sea, es curioso porque hoy hemos estado por aquí un poco de estrangis Da la casualidad que mi compa, claro El juego le molaba Y me vio jugarlo y dijo Pues ya lo estoy instalando Hay una serpiente por aquí Nos va a picar a cualquiera de los dos en cualquier momento Porque la estoy escuchando Bueno Mientras no nos piquen la polla Buah, escúchame Que depende de la serpiente Te deja a gilipollón un buen rato, ¿eh? Lo digo porque si hay que chupar el veneno mal vamos Jep Que da un porculo Que encima te vacía el núcleo entero Una sola picadura El Red Dead está muy guapo el juego Lo que pasa es que el online Como que le falta algo, ¿no? Le falta que Que Roadster hubiese querido revivirlo Pero Por eso está la comunidad O sea, si no fuese por la comunidad El juego se hubiese hundido en la mierda Porque luego tienes a GTA que hace poco tuvo Una expansión nueva ¿Y qué? ¿El GTA VI saldrá este año o no? Eh, pues no tengo ni zorra idea O sea, se supone que A finales de año A lo mejor salía algo Yo, no ha salido nada, ¿no? ¿Creo? No, nada Por culpa del chaval que Ah, es verdad Ah, lo del leak Es verdad, no me acordaba Eh, las filtraciones Sí, 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 sí Pues A ver, también te voy a decir que A mediados de junio Yo creo que algo tienen que decir O sea, por cojones Porque Ya más o menos sería la La época Que Rockstar suele En plan, ya ha pasado los suficientes años Como para decir Hostia Eh Que sacamos algo O al menos avisar, ¿sabes? De, oye, mira, que sí Que estamos trabajando en esto Nos habéis pillado Ya ves Pero Pasará como pasó con Red Dead 1 O sea Porque con Red Dead 1 Me pasó De decir Jo, esto molaría que estuviese en GTA Y luego De repente GTA V Veo todo lo que dije Jo, ojalá estuviese en GTA Terminará pasando Sí, sí, sí Luego Cuando revivan otra vez Esta Esta franquicia La de Red Dead Meterán cosas que digas Vale, ¿esto es un juego? ¿O es la vida misma? Toda por culo Joder, guapo Me cargué un tío ahí Sí, sí, sí Y es eso Cuando sea Red Dead Revolver 2 Te imaginas Eh